de la República Dominicana. Energía, combustibles y más. Con Luis Ramón Salcedo, José Colón Contreras e Ignacio Matos Ramírez. Energía, combustibles y más. Ya llegó el programa para ponerse al día con los combustibles y con la energía. Con manos expertas y profesionales. Con gran experiencia y especialidades con consumidores y actores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe. De los combustibles y de la energía a que hallar el rumbo y la mejor guía. Energía, combustibles y más. Para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Muy buenas noches, amigos. Radio Escucha nueva vez nos dan la oportunidad de sintonizar, sintonizándonos aquí su programa Energía, combustibles y más. Hoy, martes 23 de febrero, transmitiendo desde Sol 106.5, la más interactiva. Por mi parte, Luis Ramón Salcedo, abogado, especialista en negocios y en combustibles. Asimismo, el licenciado Ignacio Matos Ramírez, quien es abogado de Derecho Público, especialista en energía y contratación pública. Y asimismo, el ingeniero José Colón Contreras, quien es ingeniero eléctrico, especialista en redes, auditoría energética y fuentes alternas de energía. Somos quienes tenemos el honor de traerles a ustedes las noticias más importantes y relevantes en los ámbitos de energía y combustibles y asimismo, desarrollar un tema de interés para todos, explicándolo, intercambiando con ustedes, desarrollándolo y aprendiendo todos del mismo. Muy buenas noches a toda la radioaudiencia de RCC Media que se da cita a este programa. Antes de todo, yo quiero agradecer, de verdad, aprovechar la oportunidad a todas esas personas que se han dispuesto a escucharnos cada martes y que están hoy con nosotros en sus casas, en la radio, a través de las redes. Y así también aquellos que, tal vez no tengan la oportunidad de hacerlo en vivo y mañana, pasado o el jueves, deciden hacerlo a través de los medios que nos ofrece la emisora en sus redes. También quisiera agradecer todas las retroalimentaciones que recibimos respecto de nuestro primer programa. La verdad que nos llena de mucho entusiasmo todo ese feedback, esas críticas positivas, negativas, constructivas, diríamos nosotros. La verdad que esto es una gran oportunidad para nosotros poder compartir con todos ustedes la práctica que hemos tenido en ambos sectores y temas que son de interés, que de verdad le llaman la atención al consumidor y lo pueden ayudar en sus decisiones del día a día. ¿Verdad, José? Correcto. Buenas noches a todos los radioescuchas y los televidentes por las redes sociales. Gracias a RCC Media por la oportunidad, a estos fenomenales profesionales también por permitirme compartir este espacio con ustedes. Un placer para nosotros José, contigo. De hecho, sí, después del primer programa ha habido mucha retroalimentación y mucho interés de las personas que de alguna forma u otra ya conocen que estamos en el medio aportando a conocer lo que involucran estos tópicos de energía de combustibles y un poco más de lo que vayamos adentrándonos en la medida que vayamos desarrollando. Siempre con el ánimo de que la gente se quede con una información que les sea útil. Y en base a esa retroalimentación, a esos comentarios, fue que nos vimos forzados a elegir este primer tema. Digo forzados porque no era el tema de nuestro calendario. Hoy tenemos un tema muy, 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 muy interesante, señores, muy candente que vamos a hablar y es el tema relacionado al precio de los combustibles. El precio de los combustibles. El tema en roga. Para muchos consumidores es, bueno, para todos nosotros, conocer las particularidades de su formación, sus componentes, sus elementos de variación y la volatilidad a la que está expuesto el tema del combustible en general. Para eso tiene la tarea el día de hoy Luis Ramón, que es nuestro experto en esa área. Pero antes de eso queríamos tratar de verdad informarles a ustedes sobre qué nos trajo la semana en temas de combustible y energía. Así es, antes de entrar en el tema del día tenemos la obligación de presentarles a ustedes los temas más de mayor actualidad en este momento en energía y combustible. Así que vamos arriba en términos de energía. Coméntanos, José, qué es una noticia de actualidad o un tema de actualidad. Muy interesante, el regulador de la República Dominicana, la Superintendencia de Electricidad, ha iniciado publicaciones que la va a hacer de manera periódica, mensual, la segunda semana de cada mes, sobre los indicadores de calidad del servicio eléctrico de la República Dominicana. Es muy interesante esa información porque eso es un indicador inclusive que es global, ¿entiendes? y la base de cálculo de ese indicador es una resolución que se creó en el septiembre del 2002 y se puso en vigencia a partir del 1 de enero del 2003. Esta resolución, la 56-2002 de la Superintendencia de Electricidad, establece cuáles son los parámetros de calidad del servicio al cliente, de las distribuidoras, específicamente. Perdona, ¿qué se le va a informar al usuario, al consumidor, por estas publicaciones que va a ser la Superintendencia de Electricidad? Al usuario se le va a estar informando dentro de cada empresa de distribución cuáles son los indicadores o de calidad del servicio asociados a la frecuencia de las interrupciones que reciben mes tras mes, la duración de estas interrupciones, cuál es la disponibilidad de energía que tiene en el mes. Interrupciones, señores, corte de energía, ¿eh? Sí, corte de energía, los apagones, ¿qué cantidad recibe el apagón al mes y qué duración tienen los apagones al mes? También, dentro de las horas que tiene el mes, ¿qué cantidad de horas tiene la disponibilidad del servicio energético? Y eso lo vamos a poder ver nosotros, los consumidores. Todos los consumidores pueden irse a las páginas oficiales y a las redes oficiales de la Superintendencia de Electricidad. De hecho, te puedo decir que la Superintendencia cuando anunció la presentación del informe de los indicadores de calidad del servicio eléctrico, como dice José, ya ellos de por sí presentaron el primer informe. Podemos compartir con los usuarios algunas de las informaciones que salieron de ese informe. Por ejemplo, mira, señala la Superintendencia que el promedio mensual de la frecuencia de interrupciones para el mes pasado en el servicio eléctrico por cliente fue de 8.79 interrupciones al mes para el norte, 6.77 para EDESUR y 10.38 para EDESUR. Eso, perdón, o sea, esos son los cortes por mes a los clientes. El promedio de frecuencia de interrupciones mensual por clientes. Eso lo que hace es que prorratea la cantidad de interrupciones a los usuarios, a los clientes que están registrados en la base de datos de las distribuidoras en el mes. O sea, no es que a todos le dieron esas interrupciones, hace un prorrateo, pero los que recibieron las interrupciones, esa es la cantidad de interrupciones registradas. El promedio mensual de la duración de apagones por cliente, es decir, que te dura un apagón, el promedio fue de 3.56 horas para los clientes de EDESUR. Ahí tuvo la mejor nota la zona norte, 6.74 horas para clientes de EDESUR y 7.84 horas para quienes reciben servicios de parte de este. Al medir la duración promedio de los apagones, el informe de la CIA apuntó que para los clientes de EDESUR la duración del apagón era el promedio, 0.41 horas, en EDESUR 0.99 horas y en EDESUR 0.76. Pero es bueno aclarar, el SAIFI que es la cantidad de interrupciones, el SAIFI que es la cantidad de interrupciones, después, te está diciendo el SAIFI que es la cantidad de interrupciones, después te está diciendo que en el mes la duración de las interrupciones, esa cantidad, cuántas horas duraron el mes por distribuidora, que ese es el SAIDI. Luego te dice esas interrupciones que te dieron, las 8 y pico desde el norte, las 6.77 desde el sur, las 10.38 desde este, te está diciendo con el CAIDI, que ese es el que te mide cuánto duró esas interrupciones en promedio. Y ahí te está diciendo lo que mencionó Ignacio. Mira, otra información importante, José, que tuvimos es, en el día de hoy, o en el día de hoy, se publicó una información relacionada a la intención que tiene la Liga Municipal Dominicana, a través de lo que expresó su secretario general, licenciado Alejandro de Asa, de llegar a un acuerdo con las empresas distribuidoras de electricidad para fusionar el tema del cobro de la energía eléctrica y el cobro de la basura. Esto es una iniciativa que realmente tiene un tiempo ya intentándose promover. Yo recuerdo que tuve inclusive la oportunidad en su momento de participar en algunas de las sesiones que se tuvieron con la Federación Dominicana de Municipios FEDOMU en su pasada administración para tratar el tema. Ciertamente hay algunas ventajas para los ayuntamientos el poder aprovechar el catastro que tienen las empresas distribuidoras y los sistemas de identificación de clientes que son muy eficientes que tienen las sedes. Yo diría que se aprovechan los dos porque lo que quizá no esté actualizado en un catastro de una distribuidora puede ser que esté actualizado en un catastro de la... Eso podría ser algunas ventajas. Ahora bien, hay elementos desde el punto de vista regulatorio Colón que tienen que tomarse en cuenta. Yo espero que... Él anunció que va a haber algunas reuniones con las autoridades del sector eléctrico específicamente con el Consejo Unificado de las empresas distribuidoras de electricidad para tratar el tema. Es muy importante tener en cuenta que no es tan solo que las distribuidoras persigan el cobro sino que por lo menos en la iniciativa anterior no sé, no conozco el alcance detallado de esta porque no se presentó había la intención de que la consecuencia de la falta de pago de la basura se equiparara a la consecuencia de la falta de pago de energía es decir que te pudiesen cortar el servicio eléctrico por no pagar la basura. Eso tendría algunas derivaciones desde el punto de vista regulatorio que es necesario abordar mediante modificaciones. Desde el punto de vista técnico ¿cómo medir? Porque la energía se mide a través de un medidor pero ¿cómo mide el servicio a la basura? Porque incluso por lo que pude escudriñar e investigué un poco al respecto hay documentos de los ayuntamientos que ya tienen que hay una tarifa fija de recogida de basura por tipo de vivienda tú tienes una clasificación de vivienda de estrato social bajo media baja media alta Esta es una iniciativa que tiene ya un tiempo trabajando y esperamos que se pueda desarrollar en detalle para poder analizarla aquí en su programa. Luis, en materia de combustible ¿qué tú nos puedes traer de información actualizada? ¿Qué pasó esta semana? Un hecho histórico que no fue qué pasó esta semana pero sus efectos sí. ¿Cuál fue este? Esto se llama el Arctic Blast o la explosión ártica. Esto es un hecho que sucede es una bola de aire frío que gravita sobre el polo norte o estuvo gravitando al estallar pues nos envió hacia el sur una ola de frío bastante grande que azotó todos los Estados Unidos y mantiene azotando a los Estados Unidos llegando al sur específicamente hasta Texas y ahí está el problema porque cuando llega a Texas en este país hay problemas. ¿Cuáles fueron los daños ocasionados? ¿Y por qué cuando llega a Texas? Bueno, porque nosotros más del 60% del combustible que importamos en este país viene de Texas número uno y número dos porque el precio de referencia que nosotros utilizamos para nuestra fórmula de precio de lo cual vamos a hablar en breve también es el de Texas se llama West Texas Intermediate WTI entonces ¿qué pasa? En Texas tenemos la situación que ha habido apagones como aquí blackouts porque los tendidos eléctricos han colapsado en muchos lugares así mismo se han congelado los gaseoductos de gas natural y se han congelado tuberías en general al nivel tal que han cerrado el 17 de febrero cerraron cuatro refinerías también cuatro pozos y se dejaron de producir o se han dejado de producir en estos días hasta cuatro millones de barriles por día ustedes comprenderán ¿Y eso incidiría en el abastecimiento de combustible a nivel nacional? En el abastecimiento no necesariamente pero sí en los precios porque la economía ley de oferta y demanda si es más difícil sacar el producto presentarlo llevarlo pues realmente suben los precios y a esto hay que sumarle que por las bajas temperaturas se está consumiendo más energía eléctrica que nunca de manera histórica en Texas también por las medidas por los sistemas de calefacción también por esa razón entonces mayor es la demanda entonces cuando tenemos problemas en procurar el producto la demanda está subiendo y este es un precio de referencia de este lugar pues tenemos nosotros problemas con los precios de combustible como veremos más adelante bueno dicho esto nos podemos ir a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar y a desarrollar nuestro tema de hoy los precios de los combustibles para consumidores creatores comerciales para informarle todo lo que usted no sabe energía combustible sin más